¿Habado? Te he pillado con el móvil, chiquitín. Estás pañasa enterada que está con el móvil. Vamos a ir. ¿Qué vamos a tocar? Be our guest. Joder, anda que tu inglés, tío, está potente. Ay, tú muevas. Me ha pegado. Be our guest. ¿Qué significa? ¿De dónde viene este tema? De Walt Disney. Beautiful, no, beauty and the best. ¿La música de quién es? De Alan Menken. ¿Y la letra de? Howard Askel. Muy bien, sí, pero a verla ahí. Venga, vamos allá. Muy bonito, dos veces esto. Un I. No, 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 no ¡Gracias! 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 Se ha enterado un poco de la canción Una mala En fin... Vale, y adiós, anda